¿Cómo han logrado ese equilibrio ante una pandemia sanitaria con la pandemia económica que se vive? Lograr que las cuentas cierren en esta difícil situación económica que está atravesando el país, la provincia y sobre todo los clubes, después de tanto tiempo cerrado, se flexibilizó para que pudieran volver a la actividad, pero claro, hay mucho temor, hay mucho miedo de los contagios. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre la economía y la salud de los socios? Bueno, la verdad que no ha sido fácil. Hemos armado algunas estrategias, por ejemplo, hemos hecho un descuento de la cuota con el 50%. Bueno, también hemos tenido el apoyo de los profes bajándole un poco el sueldo, hemos podido llegar a que los números cierren y ellos han aceptado también. Y bueno, la verdad que estamos pagando al día. Y bueno, también con algunos colaboradores que tenemos, algunos dirigentes que colaboran con unos pesitos. Y bueno, gracias a Dios podemos llevar los impuestos al día y los profes también. ¿Cuántos socios tiene aproximadamente la institución y son muchos los empleados que trabajan en el club para mantenerlo el día a día y que la institución pueda seguir adelante en el medio de esta cuarentena y en el medio de esta pandemia? Esteban, con respecto a los socios, nosotros tenemos, los socios son los jugadores del club. El club al tener solo una sola actividad que es básquet, no tiene otra posibilidad de brindarle a los socios otras alternativas. Entonces, es solamente socio el jugador de básquet que está en la actualidad. Si bien tiene muchos hinchas el club, pero como jugadores de básquet y que pagan la cuota son 280, que es un número muy alto para ser solo jugadores de básquet, ¿no es cierto? En todas las categorías y tener todo en una sola cancha, o sea, es bastante eso. Y en profesores, entre profesores, secretaria y gente de limpieza, son 10 personas, 10 sueldos son los que el club tiene que comprometerse a pagar. Bueno, un destacado jugador de básquetbol, tenemos la misma edad, compartimos también la pasión por la disciplina. Recuerdo siempre aquel Atenas del 97, que verdaderamente fue imparable, ganó absolutamente todo. Y hoy te encuentro en una faceta dirigencial, como presidente del club, cómo te venís desempeñando, más allá del contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero desde que agarraste la institución, te hiciste cargo al menos con la presidencia, te criaste, te formaste, jugaste, has formado parte de la comisión, hoy sos presidente, ¿cómo te venís desempeñando? ¿Cómo te sentís en el cargo? Bueno, la verdad que no ha sido complicado, no ha sido difícil. La verdad que el club ha sido mi casa, es mi casa. Yo vivía a la vuelta del club y empecé a jugar al básquet a los cuatro años y jugué toda la vida en el club. Mientras jugué fui parte de dirigente también, jugué hasta los 32 años, que me retiré, siendo jugador de primera. Entonces, bueno, conozco hasta la última baldosa. Ha sido muy simple porque, bueno, muchos conocidos, muchos amigos, que me ha dejado ese club. Entonces, bueno, la verdad que es más fácil conducir un club cuando uno lo conoce desde chico, ¿no es cierto? Y qué, lamentablemente, ha parado esta pandemia en cuanto a proyectos. El año pasado, Atenas había dejado la vara muy alta después de aquella apertura, ha ganado de manera indiscutida. Se le escapa, bueno, la final con Maccabi, la final anual, pero evidentemente la vara estaba muy alta. Y imagino también, te imagino como presidente, teniendo muchos proyectos para este año, y, bueno, qué proyectos, lamentablemente, deben postergarse por la situación que vivimos. Sí, sí, la verdad que esto, esta pandemia, no, nunca nos imaginamos que podía pasar algo así, ¿no es cierto? Pero, bueno, la verdad que nuestro proyecto, nuestro objetivo es trabajar con las inferiores, es un club que se caracteriza por eso, por tener muchos semilleros, muchos chicos del barrio que juegan al básquet. Y, bueno, apostar a eso, habíamos empezado con un proyecto muy lindo que llevábamos un año y medio, que tenía un quinesiólogo, un deportólogo, podríamos decir, con nutricionista, con gimnasio, habíamos hecho una elección de chicos y estábamos trabajando con más horas de entrenamiento sobre un grupo especial. Y, aparte, en general, habíamos aumentado las horas de entrenamiento con las inferiores. Pero, bueno, seguiremos, estamos en eso, nos gusta, lo hacemos por amor, por el club que tantos queremos. Y, bueno, se habían logrado algunos objetivos, que era que volviera la gente del club, logramos ganar un clausura a cancha repleta, quedándose gente afuera en el estadio de talleres, como pasaba en los años 80, que quedaba gente en la calle. Bueno, volvimos a eso, a sentir ese calor, a disfrutarlo. Y, bueno, desgraciadamente perdimos la final del año, pero, bueno, volveremos a insistir y será así, y seremos protagonistas cuando se pueda, cada año que se juegue, ¿no es cierto? Ya has tenido contacto, me imagino, con los jugadores, debe ser de manera asidua. ¿Habían logrado también mantener la base del plantel? Pensando en la reanudación y en la vuelta a la actividad oficial, a la competencia, ¿la intención de los chicos también es seguir en el club, es seguir vinculados a la institución para seguir afrontando desafíos? Sí, sí, la idea es mantener la base. No nos habíamos armado tan fuerte el torneo, pensábamos no apuntar tan fuerte a la apertura y poner a algún extranjero en clausura. No íbamos a jugar con extranjero prácticamente en esta apertura, pero, bueno, creo que cuando esto se reanude, no van a estar todos los equipos tan fuerte como se empezó inicialmente, porque creo que, de acuerdo al dólar como está y el problema de pandemia, creo que todos los clubes van a arrancar un poco más bajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que tenemos un equipo bastante competitivo para pelear seguramente en los primeros cuatro lugares. Esto lo hablé con Sergio Pedemonte, hace pocos días con el querido Tuco Martín también, quien próximamente será presidente de Danzorena. Ayer tuve la chance de poder hablar con Carolina Sánchez, inclusive la falta de respaldo y de políticas al básquetbol de la provincia. Es increíble con la cantidad de buenos jugadores, de buenos entrenadores, de buenos dirigentes a la hora del manejo de las instituciones, que no tengamos un equipo que esté compitiendo en una liga nacional por lo caro de su plaza, por lo difícil que es para un equipo poder jugar un ascenso y poder lograr con tanto viaje, con tanta estadía, hoteles, traslados y un plantel encima competitivo. Lo está sufriendo en carne propia Rivadavia, o lo sufrió al menos el ex TNA de la Liga Argentina. Lo sufre también Junín, pero con un respaldo del municipio. ¿Cuál es tu visión respecto a las políticas que son necesarias para soñar con nuevamente tener básquetbol, que esté peleando plazas importantes para poder lograr tener un equipo de Mendoza en la Liga Nacional? No solamente en masculino, también en femenino. Sí, la verdad que es un tema complejo. Es difícil una ciudad como Mendoza, que no tenga un equipo en Liga Nacional o TNA. Y viendo otras provincias, por ejemplo Santiago del Estero, que ha llegado a tener dos, o Neuquén, La Pampa. Bueno, pero claramente esto pasa por una cuestión del gobierno, de turno, que es el que tiene que apoyar al básquet, si no es imposible para un club de básquet afrontar estos gastos, ¿no es cierto?, de viajes o de jugadores. Hotel, comida, ¿no es cierto?, es imposible prácticamente. A nosotros no se nos pasa ni por la cabeza participar de un torneo así, porque, bueno, si no tenés el apoyo del gobierno, es imposible. Sería lindo, es un sueño. La verdad que algún club participe de Mendoza en una Liga A en algún momento, en alguna unión que se pueda hacer. Pero, bueno, prácticamente eso depende solamente del gobierno. En cuanto a infraestructura del club, Nahuel, ¿el sueño de la cancha auxiliar sigue en danza? Eso de poder concretar ese filanelo, de tener un lugar y un complejo mucho más cómodo para que los basquetbolistas puedan entrenar y puedan desempeñar su tarea, su trabajo. Sí, sí, la verdad que ese es el objetivo, ese es el sueño que tenemos los dirigentes actuales. Estamos ya con lista de espera para que los chicos puedan ingresar a jugar. Algunas divisiones que tenemos lugar y en otras no. Ya la cancha está ocupada desde las 3 de la tarde hasta las 11. Entonces, no hay un lugarcito para que jueguen los chicos. O sea, cuando Atenas se caracterizaba por tener todo el tiempo chicos jugando a Americana, bueno, ahora están con muchos entrenamientos. Y sabemos que si logramos conseguir otra cancha, sea que podamos comprar un terreno cerca del club, pegado al club, que estamos en ese trámite, eso nos daría posibilidad de aumentar la cantidad de divisiones, de aumentar la cantidad de socios, obviamente. Y por qué no poner femenino que muchos hinchas, muchas chicas del barrio y del club nos piden a gritos que quieren jugar en el club. Pero bueno, la verdad es que no hay lugar para, por ahora. Y bueno, y estamos con una obra que hemos empezado estos días, que es arriba de los camarines. Estamos haciendo un salón, un saloncito, bueno, que va a ser ocupado para traer alguna delegación de afuera o traer equipos de otros países para armar cuadrangulares y bueno, poder competir con otros equipos, darle a nosotros el lugar para dormir y darle la comida y bueno, que le queden unos pesitos al club. Así que está hecho con esa intención y en eso estamos, creemos que en un mes, un mes y medio va a estar terminada la obra. Como la vieja época, regionalizarlo y cada vez que se da ese intercambio que es tan jugoso para el chico, de aprendizaje, de recibir a otros compañeros y a otros colegas que vienen de distintas provincias, hasta inclusive de distintos países, ¿no? Y tener ese intercambio que vivíamos nosotros de chicos, poder tenerlo en el club. Exacto, exacto. Esa es la idea. Que los chicos del club también puedan vivir esa experiencia de quedarse ahí, jugar con otros, tener otro tipo de competencia. También en algún momento quedarse ellos a dormir ahí en el club. Bueno, darle algo más dentro del poco espacio que tenemos en nuestra institución. Pero bueno, esa es la idea inicial y traer equipos de fuera de Chile especialmente, obviamente cuando pase toda la pandemia, ¿no es cierto? Nahuel, agradecerte por el contacto, por el tiempo que nos has prestado. A todos nuestros entrevistados siempre le pedimos un mensaje en una situación difícil, de aislamiento social, de distanciamiento, de cuidarnos, de temores, de ansiedad, de incertidumbre. Y a cada protagonista le pedimos un mensaje. Qué mejor que pedírselo al presidente de uno de los clubes más importantes en la historia del básquetbol mendocino, un club de barrio que verdaderamente es uno de los grandes en la rica historia de esta disciplina en nuestra provincia. Simplemente es un mensaje y reiterar el agradecimiento por prestarte esta entrevista. Bueno, agradecerte a vos también por la entrevista y bueno, decirle que la gente se acerque a los clubes a jugar al básquet, es un deporte muy lindo, muy sano, maravilloso, muy familiar, un ambiente muy lindo, así que bueno, decirle que también que es un momento donde hay que aguantar, poner fuerza, cuidarnos entre todos, ser conscientes y bueno, creemos que esto va a pasar pronto, así que bueno, mucha fuerza y un saludo a vos, a toda la audiencia, a los hinchas de Atenas y a todo el básquet de Mendoza. Un abrazo.